Como una alternativa que busca solución a problemas recurrentes y preocupantes en nuestra sociedad, nace Caminando Junto a Ti, un programa que busca fortalecer a nuestras familias y superar difíciles situaciones que nos pueden llegar a atormentar. Caminando Junto a Ti es un proyecto que se inició frente a la identificación de muchos casos en el trabajo social que nosotros venimos realizando. ¿Por qué se hizo la necesidad de que se formara un programa? Porque hay recursos que se salen de las manos de nosotros. Entonces se pensó en un programa para poder sensibilizar a toda Barranca, sensibilizar una ciudad que tiene muchos ingresos. Entonces se pensó en hacerse público para tocar muchos corazones y llegarle a la gente y decirle lo que es poco para usted, para otra persona, es una necesidad muy grande. Entonces por eso nació Caminando Junto a Ti. Con el esfuerzo y colaboración de comunidad y empresarios se busca ayudar a quienes tanto lo necesitan. Se identifican casos, en general casos extremos. Se identifican esos casos y se les busca una solución. Se les dice a las personas, se identifica exactamente qué es y se buscan personas que puedan contribuir para que eso tenga solución. Ahora en Enlace Televisión conozca a través de Caminando Junto a Ti, interesantes historias que por muy difíciles que sean, siempre el objetivo será darles un final feliz.